Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. Aquí los saluda la chefa. ¿Quién más? En el video de hoy vamos a estar haciendo un budín de pan con pasas. Te gusta, ¿verdad? A mí me encanta. ¿Quieres ver los ingredientes del procedimiento? Vamos para la cocina. Bueno, gente, los ingredientes que necesitamos para el budín de pan con pasas es una libra de pan. Yo voy a estar utilizando este. Ustedes pueden utilizar también el de slice. Voy a estar utilizando cinco tazas de leche. Yo voy a estar utilizando esta, la leche fresca, pero ustedes pueden utilizar también la leche evaporada. Voy a utilizar sal, vainilla, canela, cuatro huevos, dos tazas de azúcar, media taza de pasas. Es opcional. Le puedes echar más, le puedes echar menos o no le puedes echar. También tengo un cuarto de taza de mantequilla derretida. Tengo aquí un molde y, obviamente, pues, esto lleva caramelo. Voy a estar utilizando también una taza de azúcar para el caramelo. Este, y esto va a ir a baño de maría. Ok, el primer paso que vamos a hacer es el caramelo. Ok, voy a echar este, la taza de azúcar para el caramelo. Aquí va a estar hasta que el azúcar se derrita. Este, y también voy a ir poniendo mi horno a 350 grados para que se vaya precalentando. So, el primer paso es este. Voy a esperar que el azúcar se derrita, que se haga el caramelo, para ponerlo en el molde y seguir con el procedimiento del budín. Ok, ahora lo dejo ahí que se enfríe. Y ahora voy a hacer el budín. Necesitan un envase para poder mezclar los ingredientes. El primer paso va a ser, voy a picar. Si ustedes quieren, le pueden sacar la corteza esta al pan, pero yo no se la voy a sacar. Le voy a cortar las puntitas, no las voy a usar. Entonces, lo voy a ir picando como en pedazos y lo voy a ir, con las mismas manos, en pedacitos, lo voy a ir partiendo en el envase, en el bowl, como lo quieran llamar. Ya piqué el pan, lo primero que voy a hacer es echarle las 5 tazas de leche. Estas son de medida 2 y media. Solo voy a echar 2 de estas llenas. Esto es para que el pan vaya suavizando. Después de la leche, le voy a echar el cuarto de mantequilla derretida. Le voy a echar los 4 huevos. Le voy a echar también una cucharada de vainilla. Una cucharada de canela. Le voy a echar media cucharada de sal. Y vamos a mezclar, oh, espérate. Y 2 tazas de azúcar, no se me puede quedar. Y vamos a mezclar esto. Lo voy a ir mezclando con este batidor. También voy a estar usando este, que es como de majar papa y eso. Lo voy a estar utilizando para ayudarme a desboronar el pan completo. Se ve así medio raro, pero el que sabe lo que es budín sabe. Esto va a quedar rico. Ahora le voy a echar la media taza de pasas. Como te dije, le puedes echar más, le puedes echar menos, o no le puedes echar. Y aquí vamos a mezclar hasta que estén todos esos sabores incorporados. Y el pan esté, pues, menos, más chiquito, desboronado. Ya tengo la mezcla lista, tengo el molde con el caramelo listo. Y tengo donde va a ir mi budín en baño de María, que en esta olla le eché 3 tazas de agua. Voy a meter el molde aquí. Y con mucho cuidado le voy a ir echando toda la mezcla del pudín. Y ahora esto va a ir al horno por una hora. Una hora, mi gente, en una hora nos vemos. Ok, mi gente, le voy a meter el cuchillito. Si sale limpio, ya está. Ok, está limpio, ya está. Pero en mi horno se me tardó 2 horas. So, tienes que estar chequeándolo consecutivamente para ver si ya está listo. Entonces lo voy a dejar enfriar y después lo voy a voltear. Ok, mi gente, ya lo dejé reposar por 10 minutos. Lo voy a despegar de la orilla para voltearlo. Y después que lo voltee, lo voy a poner en la nevera. Ya se quedó mi budín, voy a esperar que se enfríe. Y cuando se enfríe, les muestro el resultado final. Ok, mi gente, este es el resultado de mi budín. Lo dejé reposar toda la noche en la nevera porque ya era tarde cuando lo hice. Entonces vamos a ver cómo quedó. Ok, tengo aquí hoy un modelo que lo va a probar. El catador de casa. Mi esposo. Vamos a meterle a eso. Ay, cómo está. Ay, papá. Vamos a meterle a ver cómo está esto. Vamos, compre, eso no está duro. No está como va. Y te gustan las pasas. Por encima. No está. Es de puta. Wow, mira. Compártelo. Dale like. Y sigue la gesera de la chefa que en verdad, en verdad me es porque es mi esposa, pero en verdad es la dura. Mi gente, esto quedó de show. Este, te solto a que lo hagas, que sigan mis recetas. Compártelo, como te dije, con tus amigos y familiares. Dale like. Si estás viendo el video y no te has suscrito, suscríbete. Unde la campanita y cada vez que yo suba un video te van a avisar. Y nada, mi gente. Por aquí la chefa con mi budín.